El aumento de hasta 20% en accidentes vehiculares durante la temporada vacacional. La Cruz Roja Mexicana arrancó a nivel nacional la campaña Seguridad Vial de Verano 2014. Desafortunadamente cada año pierden la vida más de 19 mil personas en México por accidentes automovilísticos. El propósito es sensibilizar a la sociedad a través de volantes informativos sobre la importancia de que un distractor puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Nosotros ahora lanzamos esta campaña de prevención de manera muy activa con los conductores y con los transeúntes, con la población en general, para transmitir este decálogo de medidas o de prevenciones para evitar accidentes que tienen que ver con el usar el cinturón de seguridad, respetar las distancias, respetar los límites de velocidad, no usar el celular cuando uno conduce, no estar bajo el influjo del alcohol, incluso como transeúnte hacerse visible para también evitar que sea uno atropellado o que tenga algún tipo de accidente. Con la participación de más de 12 mil voluntarios, la campaña de Seguridad Vial de Verano 2014 inició este 21 de julio en el Monumento del Ángel de la Independencia en el Distrito Federal y permanecerá hasta el próximo 3 de agosto en las principales avenidas de todo el país. Actualmente, más de 16 mil personas mueren al año por accidentes de tránsito. Es la primera causa de muerte entre niños y jóvenes de 5 a 29 años y la segunda de discapacidad. Con información de Cecilia Cruz y Susana Cerezo e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.